Bueno, mi gente, esto es Rolando TV Sport y venimos con las imágenes de lo que fue el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense. Partido que nos deja un 3 por 2 a favor de Olimpia. Se me hace que no fue suficiente para los olimpistas debido de haber ganado el león hondureño un poquito más. Aquí están las acciones de lo que fue ese partido. Pinto, Michael Chirinos desbordando por la banda hacia un centro y bien José Mario Pinto llega a anotar el 1 por 0. José Mario Pinto anota el 1 por 0 para la Olimpia. Hasta ese momento Olimpia se miraba muy superior con una noche fenomenal por este jugador Michael Chirinos que no solo puso dos pases de gol, le cometieron un penal, sino que nos regaló un golazo también. Mire, este penal dribla por la otra banda, le cometen el penal y desgraciadamente lo viene a tirar un jugador que anda mal, muy mal al grado que no debería estar en la Olimpia, este Brian Moya, un jugador que no siente la camisa de la Olimpia, lo tira al centro, a las manos del guardameta, qué penal más mal tirado, pero Trollio sigue teniendo confianza en este jugador. Bueno, seguían las acciones, aquí se salva Olimpia, un cabezazo que pasa cerquita de la portería de Olimpia, vuelve el club deportivo Olimpia, centro y Benguche entra y dispara, quemarropa al guardameta, bien por el guardameta costarricense. Y aquí el regalo de Olimpia para la Juela, este penal infantil que comete José García al minuto 46, regala un penal que la verdad no era necesario, toma al jugador, lo abraza y el árbitro no duda en cantar un penal que la verdad fue error del defensa. Bien tirado por Venegas, aquí lo tira Venegas y celebra el uno por uno. Ya al final del partido, pues este jugador salió llorando, dijo que le dolían los pies porque el Estadio Nacional está en muy mal en las condiciones y salió con lágrimas en los ojos el llorón de Venegas, el jugador costarricense. Así nos íbamos en el primer tiempo, uno por uno entre Liga Deportiva Lajuelense y el Club Deportivo Olimpia. Recordemos que a la Lajuelense también le dicen los leones, pero no se nota la diferencia entre león y león. El león del Olimpia se ve más fuerte. Aquí el golazo de Jorge Álvarez, mire qué golazo se saca este muchacho. La verdad que nos ha regalado varios goles como este. Lástima que no lo hace constante, que no lo hace seguido. Como de borda desde ahí, se mete al centro. Y para que vean, si pensaban que solo Alex López tiene esa pegada, pues no. Recuérdense que Alex López es del Olimpia y los olimpistas tienen ese tipo de juego. Ahí Jorge Álvarez le regala un gol a la Juela como el que le hicieron al Real España. Y después va a venir Chirinos y se la va a repetir. La misma jugada y no más que por el otro ángulo. Mire, ahí vuelve a recortar y para el otro lado. Repito, para que vean que no solo Alex López tiene buena pegada. Recuérdense que esto es calidad de la casa, calidad de los olimpistas. Lamentable ver que los delanteros no pudieron hacer nada. Solo Jorge Benguché le echó un poco de ganas, fue, marcó, apretó. Pero los otros tres delanteros, pues para nada. Brian Moyer falla un penal y hace un partido para el olvido, la verdad, como delantero. Después entra Jerry Benson. Aquí el regalo que hace Arboleda, que ya había entrado. Y regala una jugada cuando estaba saliendo. Y el equipo costarricense la aprovecha y nos marcan el segundo gol. Tres por dos se va este partido. No sabemos si va a ser suficiente el resultado para ir allá a Costa Rica y traernos el título para el Olimpia. Pero creo que fue bastante bueno ese tres por dos. Hay que ser claros también. A la Juelense estuvo a punto de empatar el partido. Y Olimpia tuvo varias oportunidades donde se pudo ir a un cuatro por dos. Finalmente fue este tres por dos. Yo espero que Pedro Trollio aprenda la lección, que hable con sus jugadores, que tengan cuidado en esas entradas para que no regalen faltas o tiros libres o penal o inclusive salir expulsado. Porque Olimpia está dejando mucho, mucho que desear en la defensa. Llegan tarde a la marca. Grande por el medio campo. La verdad es lo único que nos salva ese medio campo. Ni qué decir de Mengíbar que es un buen portero. Y ojalá que la delantera despierte. Ojalá que esa delantera de la Olimpia despierte porque necesita meter goles. Mil felicitaciones para Michael Chirinos. Ojalá Chirinos y un equipo del extranjero te lleve pronto. Porque jugadores como tú le quedan grande a la Liga Nacional ya. Un abrazo para todos de parte de Rolando TV. Este es el resumen de Olimpia contra Liga Deportiva La Juelense. Y recuérdense, quiero hacer énfasis en algo que yo les dije anteriormente al partido. Les dije que la cancha del Nacional le iba a pesar a la Lajuela. Bueno, sí le pesó. A pesar que la Lajuela mete dos goles, fueron más circunstancias, errores de la Olimpia. Porque la Lajuela no hizo un gran partido anoche. Y pudo llevarse otro gol más, por lo menos, del Estadio Nacional. Y creo que la cancha de la Lajuela, ellos dicen, bueno, nuestra cancha será mejor. Porque tenemos mejor pasto, allá jugaremos mejor. Que se recuerden que Olimpia también va a jugar mejor allá. Porque Olimpia, en este Estadio Nacional, está cansado de jugar en esa cancha tan mala. Pero cuando Olimpia juega en una cancha como la de Costa Rica, buena, el fútbol de Olimpia mejora. Así que, mucho cuidado con eso, señores. Recuérdense que la cancha buena de Costa Rica les ayuda a ustedes, pero también va a ayudar a León. Mucho cuidado. Y arriba, Olimpia, sí, señor.